A dos semanas de la cancelación de la llegada de Ford a México, el gobierno de San Luis Potosí y la transnacional comienzan el proceso de revisión para que la armadora de vehículos pague por los gastos originados al cancelar el proyecto. Aún no hay cifras oficiales por las sanciones, gastos del terreno y gestiones gubernamentales. En donde empezaremos a poder conciliar los números que tendremos nosotros que terminar y ver esta contabilidad juntos, porque también tenemos que decirles son X cantidad de dinero, pero tenemos que tener la prueba de eso y también que sea una parte 40 dentro del proyecto. Tras el anuncio de la cancelación, al menos cinco empresas buscan al gobierno de San Luis Potosí para hacerse de lo ya construido. El mercado asiático es uno de los más interesados por continuar lo que la Ford dejó. Hemos tenido empresas de Singapur, empresas coreanas que ahora han venido sobre todo mostrando un interés aquí en la región, empresas japonesas por ejemplo. Los más de 400 trabajadores de la construcción que perdieron su empleo con la cancelación de Ford comienzan a encontrar otras fuentes de ingresos. Mientras Ford se aleja, la alemana BMW reafirmó su intención de inversión a México. La planta que operará en el 2018 ya está en construcción con una inversión muy cercana a la armadora norteamericana. Inversión de mil millones de dólares. Aquí en San Luis se están arrancando con 1500 trabajadores. También se confirmó la permanencia de General Motors en el país, a pesar de las amenazas de Donald Trump. General Motors tiene 80 años en nuestro país. No podríamos pensar que hoy ellos, tampoco la política del mismo presidente electo hasta hoy ha sido hablar de empresas nuevas. El diagnóstico inicial tras la salida de Ford es que se pierde solo una empresa que no revierte el crecimiento de una de las regiones con mayor prosperidad en el país. En 2015 San Luis Potosí cierra con 5.4% de crecimiento del PIB. En 2016, el segundo trimestre, que es el último dato que tenemos, San Luis crece 5.1%. Fuimos en el quinto lugar con mayor dinamismo y todo esto sucede sin Ford. Según lo establecido en el contrato, Ford deberá liquidar al gobierno mexicano los gastos realizados para su llegada a San Luis Potosí, aunque tiene la posibilidad de conservar los terrenos para un futuro. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Injuar.